En los últimos años, tanto la energía solar como las luces LED han ido ganando protagonismo en el mercado de la iluminación. Esto se debe a dos motivos principales, la reducción en los gastos de suministros y la urgencia por reducir emisiones contaminantes. Los focos LED solares son una excelente alternativa para iluminar tu balcón, tu jardín o tu terraza, sin gastar dinero con energía eléctrica que proviene exclusivamente del sol. Si quieres ampliar esta información, dale click al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.